terminamos la semana con el ibex 35 plano a estas horas cotizando aproximadamente los 8.890 puntos eso sí en el acumulado de la semana se deja en estos momentos un 3% y es que ha sido una semana muy complicada en la que los dos principales factores han sido por un lado la debilidad macroeconómica también al otro lado del atlántico que ha quedado evidenciada con los malos datos manufactureros también de servicios y también con los datos difíciles de empleo ahí tenemos el dato de la consultora adp hoy se publicará el informe de empleo en eeuu vamos a ver si confirma esta referencia y el otro elemento de la semana ha sido sin ninguna duda la reactivación de esa guerra comercial entre eeuu y europa con ese anuncio de aranceles por valor de 7.500 millones de dólares principalmente sobre aviones y sobre productos agrícolas de la unión europea estos dos nuevos entre comillas elementos de presión vienen a ahondar en la incertidumbre que ya de por sí trae el mes de octubre y han propiciado esos fuertes descensos en el arranque de este mes tradicionalmente bajista en los índices el lado positivo también entre comillas es que se han disparado las expectativas de un recorte de tipos por parte de la reserva federal en su reunión de finales de mes se han disparado estas expectativas precisamente por ese empeoramiento de los datos macroeconómicos por ese temor a una ralentización económica que va a más precisamente por el impacto de la guerra comercial entre eeuu y china así pues todo está relacionado y la semana que viene la guerra comercial entre eeuu y china será el gran asunto ya saben que hay una reunión al más alto nivel entre las dos superpotencias económicas el jueves y el viernes y que se espera de este encuentro pues espera no mucho pero con eso poco con ese poquito parece que los mercados se van a confirmar porque entre tanta noticia negativa entre tanto sentimiento desfavorable cualquier pequeña cosa positiva se va a recibir bien de momento después de que ayer se vieran subidas al otro lado del atlántico los futuros estadounidenses vienen con caídas de en torno al 0 3 por ciento y si eeuu viene con caídas lo más probable es que esa tendencia ahora mismo plana en las bolsas del viejo continente pase a ser negativa vamos a ver cómo va evolucionando la tarde a Mary y y y Gracias.